Bueno Antonio, antes que nada buenas noches, agradecerle por la invitación. Uno imagina que muy contento con este 50 aniversario como boletero. Cuéntenos un poquito cómo es esto, cómo surgió en su momento, qué sensaciones tiene a esta altura después de haber cumplido 50 años como boletero. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por asistir a la convocatoria que hice a todos los boleteros. Que en los últimos tiempos estuvieron trabajando conmigo. Yo hace más o menos 10 años que vengo organizando boleterías y convoco a gente confiable, ¿no es cierto? Que me responden muy bien y gracias a eso, no obstante, todos los otros boleteros que pasaron por las boleterías durante estos 50 años, también fueron confiables porque si no, no los hubiese convocado. Yo empecé en el club en el año 1966 como coordinador del fútbol, ayudando al utilero que era Jerónimo Bonsegundo en ese tiempo. ¿Jerónimo Bonsegundo? Jerónimo Bonsegundo, uno de los carniceros del pueblo. Sí, señor. Bueno, con él estuve más o menos un año trabajando, seguí trabajando en la subcomisión de fútbol ya en el año 67 como boletero, ¿no es cierto? Y en el año 1969, si mal no recuerdo, ya empecé a integrar la comisión directiva del Club Unión Cultural y Deportiva, que lo integré durante 14 años. Yo ya siempre colaboraba en las boleterías, ¿no es cierto? Tanto sea en contraseña y cuando faltaba el boletero yo trabajaba ya directamente con la boletería. Y tal es así que yo estuve 14 años en la comisión directiva, pero no obstante, después de haber salido de la comisión directiva, yo seguí colaborando con el club hasta el momento, sigo colaborando. No es nada eso, que no he colaborado nada más con la comisión directiva del club, ni con el club Unión Cultural y Deportiva, sino que colaboré también con el centro comercial durante los 22 años, que esta fue la decimoprimera edición que hizo de la Exposferia de San Guillermo, y yo siempre como boletero, trabajando, coordinando y buscando gente, lo que sea necesario, yo trabajaba en eso. Trabajé también en las fiestas del camping durante muchos años, también organizándole las boleterías. No obstante, también cuando el club Unión Cultural y Deportiva dejó de hacer los carnavales, yo colaboré con el club de abuelos de San Guillermo, cuando el club de abuelos hizo los carnavales frente a lo que ahora es el edificio del club de abuelos. No obstante, ya son 50 años que sigo cobrando entradas, y para mí es un orgullo porque la gente confía en mí, porque si no hubiese confiado en mí, me hubiesen sacado directamente de las boleterías. Yo recuerdo a un señor, Telmer Ayala, que hacía las embajadas acá cuando yo era directivo del Club Unión, y era en ese momento tesorero del Club Unión. Y tal es así, que con mucho orgullo lo digo, que él, cuando yo le pagaba las orquestas, nunca me contó el dinero, porque dice, ¿vos ya lo controlaste? Sí, le digo. Ya está bien, dice. No hace falta controlarlo. Y confianza, ¿eh? Por supuesto, por eso, yo tengo mucho agradecimiento con la gente, que confió siempre en mí, y yo le respondí con confianza. Antonio, ¿qué personas? Bueno, usted hablaba de Telmer Ayala, con esa anécdota, ¿qué personas recuerdan aquellos inicios? ¿Quiénes fueron sus primeros compañeros en esto de cobrar entradas, de ser boletero? Bueno, uno de los que tuve siempre al lado fue Abelino Grosso, que trabajaba en Sancor, y era un buen boletero, un buen compañero de boletería, ¿no es cierto?, que ahora en este momento está jubilado, está en Santa Fe, pero estaba en la comisión directiva del Cru Unión, y con él hicimos muchas boleterías juntos. Tal es así que una gran persona. ¿Qué otras personas recuerdan aquellos inicios? Muchas personas. En este momento no me acuerdo de todo, pero muchas personas que confiaron en mí, y yo confié en ellos, porque si no, no hubiese logrado lo que logré. Yo, por ejemplo, veo a Fela Filippi, lo veo a Bicho Pedrini, a Jorge Pedrini, bueno, mucha gente que quizás uno que es más joven no los vio como boleteros. No, 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 eso empezaron, en estos últimos 10 años empezaron a trabajar conmigo en las boleterías. Yo los vi como personas potables para las boleterías, y entonces los he convocado y me respondieron muy bien. Tal es así que yo les decía, a tal hora estén y a tal hora estaban. ¿Qué cosas recuerda, por ejemplo, de grandes eventos que haya participado usted como boletero? Digo, grandes noches de carnavales, en las noches del esplendor de los carnavales, por ejemplo. No, sí, sí, nosotros en San Guillermo teníamos unos sensacionales carnavales que contábamos con una comparsa de 180 integrantes, de la cual yo era director de la banda, de la comparsa, por varios años dirigí la banda. No obstante, después de dirigir la banda, yo iba a las boleterías a cobrar entrada, donde ahora está lleno de casas, porque era la ex pileta del Club Unión Cultural y Deportiva, que se hacían los bailes en la pista, ¿no es cierto?, los sábados. Nosotros hacíamos 11 noches de carnaval. ¿11 noches? 11 noches con 25 carrozas. ¿25 carrozas? Que trabajaban varios colegios, varias instituciones y varias personas que no cobraban un solo peso para trabajar en las carrozas. Incluso yo he trabajado en las carrozas también después de ensayar la comparsa y la banda en la ex pileta, ¿no es cierto?, me iba a trabajar hasta la 1, a las 2 de la mañana en las carrozas. En ese tiempo de los gloriosos carnavales de San Guillermo, cuando en San Guillermo nosotros teníamos 3.500, 4.000 personas, nosotros hacíamos boletería de 4.800 personas por noche. Tal es así que en una quemazón del Rey Momo, un sábado a la noche, cuando finalizaron los carnavales, con el señor Abelino Eugenio Grosso, en 45 minutos cobramos 980 entradas. Fue el récord que hicimos en 45 minutos de boletería. ¡Bárbaro! Una barbaridad, una barbaridad. Un espectáculo y se llenó de gente. Bueno, como todas las veces que se quemaba el Rey Momo, la pista se llenaba. Eran 1.500, 1.400 entradas. Que hoy prácticamente nos llegamos a veces las noches de carnaval con esa cantidad de gente. Pero en esos años gloriosos de los carnavales de San Guillermo se llegaba a esa cantidad de gente. ¡Qué bárbaro de ese tipo de eventos! ¿Qué otros eventos recuerda algún baile de alguna figura estelar, alguna figura importante? Sí. Una noche era la fiesta de la cerveza, que la fiesta de la cerveza se hacía el 6 de enero, también en la expista que teníamos nosotros ahí. Y yo trabajaba en Cooperativa Santa Rosa y a las 10 de la mañana, 11, se reunió todo el consejo de la directiva del club y suspendieron el baile de esa noche. Entonces yo paso a las 12 por la secretaría y en ese momento estaba Néstor Coria, que era juez de Paz, y a la vez era secretario de la comisión directiva del club. Y le digo, Néstor, esta noche, ¿cómo mandamos? No, y se suspendieron el baile. ¿Cómo, le digo, van a suspender el baile? Le digo, ya es un sol hermoso, le digo, y todo. ¿Cómo lo van a suspender? Bueno, dice, la comisión directiva decidió suspenderlo. Bueno, yo no dije nada, me fui a mi casa, almorcé, me tiré un rato a la siesta, y eran las 3 y media de la tarde, no podía casi dormir a la siesta, me voy a la pista, me voy a la pista, veo que había apenas unos pequeños charcos de agua nada más. Entonces me voy hasta la casa del Telmer Ayala, le digo, Telmer, le digo, ¿qué posibilidad hay de volver a reprogramar el baile de esta noche de la fiesta de la cerveza? En ese momento, la fiesta de la cerveza era un imitador a John Travolta, imitaba a John Travolta, y venía esa noche a San Guillermo. No, dice, por favor, dice, si vos me decís que podemos hacerla, le damos manija y la hacemos. Yo no consulté con nadie de la directiva. Por cuenta mía, le dije al Telmer, dele Telmer, llame la gente, llámelo al coordinador de la orquesta, y dígale que hacemos el baile. Así que empecé a hablar uno por uno a los directivos, y los convoqué a buscar a Serrin, a todas las carpinterías. Así que me dicen, vos sos loco, dice, ¿cómo vamos a hacer el baile con la humedad que va a haber esta noche? No, no importa, lo vamos a hacer igual, le digo, no hay, yo le pregunté a Telmer, le digo, ¿y hay algo en la región, algo por acá cerca? No, no hay nada, dice, es una oportunidad espectacular. Hicimos más de mil entradas esta noche. Qué bárbaro, ¿no? Hicimos más de mil entradas. Si fallaba, me cortaban la cabeza. Pero como no falló, con orgullo lo digo, fue un triunfo. Antonio, bueno, ya como para ir finalizando, le pregunto, ¿qué mensaje quiere dar, agradecimiento, reflexión, en estos 50 aniversarios como boletero? Bueno, la reflexión es que hasta ahora no se me fueron las ganas de seguir colaborando con el club, ni con las instituciones que me convoquen a trabajar. Tengo el espíritu de 20 años, a pesar de los inconvenientes que tengo en el pie, ¿no es cierto? Sigo trabajando como el primer día, tanto sea para boletería como lo que sea para colaborar con todas las instituciones de San Guillermo que me convoquen. Yo no tengo ningún problema. Mientras yo pueda hacerlo, lo voy a seguir haciendo. y si los compañeros que tengo en las boleterías siguen colaborando, lo voy a seguir haciendo. Antonio, muchísimas gracias y bueno, gracias por todo, ojalá que sean muchos años más y bueno, toda la suerte para lo que viene. Esperemos que sí, que sea un buen año para todos y que mejoren las cosas en nuestro país, que lamentablemente hay muchos inconvenientes, que esos inconvenientes tienen que solucionarse para mejor vida de todos y bueno, y para nuestro pueblo también, que la gente piense en todas las cosas que hay que hacer en San Guillermo para mejorar San Guillermo. Antonio, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por venir a estos 50 años de boletero y muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer, un gusto. Gracias igualmente. Gracias.